Si yo no te escribo, tú no me escribes, hey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar, el perre va a querer Que se fue viral, dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, piquetúa, mami que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Ey, que ande en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ande en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Ey, que se joda Ey Mami, tú que eres perro Tú que eres perro Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Mami, tú que eres perro Tú que eres perro